Escuchá lo que se viene para toda la gente Gracias a todos los que nos dieron el aguante, loco Gracias por hacernos vivir esto tan lindo A toda la provincia, loco Gente de Santa Fe, de Santiago, de Santa Juul A toda la gente de Chaco, que se reporta, loco A toda la gente de Corrientes, que se reporta, pero a full A la gente de Uruguay también, loco Muy pronto vamos a andar por allá Y nunca más No quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Y hoy ya no quiero verte más Corriendo a cumbia ¡Pasquitiva! ¡Faltos cumbieros! Los altos cumbieros te vuelven a acompañar Para volver a enamorar He tratado de olvidarme de ti Y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te supera Y las manitos bien arriba con el de ahí Que nunca más yo te vuelvo a encontrar Y con el tiempo te vuelvo a olvidar Y con el tiempo te puedo olvidar Óyelo bien Te puedo olvidar Nunca más No quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Y ya no quiero Y nunca más No quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Y ya no quiero verte más Y ya no quiero verte más